Este es el segundo viaje que hacemos en la temporada media que llamamos nosotros. Son 20 pasajeros afiliados que se van a Bariloche, se van hoy y vuelven el jueves que viene. Son 5 noches con media pensión, es decir, desayuno y cena, que incluye el transfer, los pasajes de avión. Y bueno, van a disfrutar de la temporada de Bariloche. Esto forma parte de la temporada baja de turismo, donde conseguimos 120 plazas, que incluyen los vuelos a Bariloche, Calafate, Calafate de Ushuaia. Así que, bueno, están por disfrutar. Conseguimos un precio muy accesible, que esto le salió al afiliado, le sale al afiliado 21.600 pesos, todos estos servicios que los pagan en 6 cuotas. Por eso tenemos lleno, total. También te quería comentar que tenemos lleno, total, los pasajes en avión de la temporada. Las 200 plazas en avión ya fueron totalmente agotadas para la temporada de invierno, que empieza ahora en septiembre. Así que seguimos con el éxito del turismo social nuestro, que es autosustentable e inclusivo, como decimos. Todo esto para la alegría de los jubilados, que bueno, pueden irse de viaje con una suma muy módica. No, seguro y en facilidades. Nosotros en el IPS vemos nuestros viajes, nuestro turismo social, también como prevención en salud. Y sobre todo que mucha gente te dice que sin este tipo de valores no podría viajar. Así que varios motivos son por los cuales vamos a seguir con esto firmes. Yo ya es el quinto viaje que hago con el IPS. Conozco la calidad de los servicios. Así que, bueno, la expectativa, como siempre, yo ya es la segunda vez que voy a Bariloche, así que conozco a las señoras que son amigas. Es la primera vez. Bueno, obviamente es relajarse, conocer, tratar de disfrutar esta gran posibilidad que a nosotros nos da el IPS, que de otra manera es muy difícil poder viajar, ¿no es cierto? Más que somos jubilados. Usted dice que ya viajó cinco veces. ¿Cómo por ahí es ese grupo de amigos, de amigas que se forman? Fueron viajes muy, pero muy buenos. ¿Cómo es que se llama? No tengo quejas, forman grupos muy lindos, de mucha unidad. Todos los otros viajes los hice en colectivo. Este es el primero que hago en avión. Pero se forman lindos grupos, tenemos buenos coordinadores. O sea que se hace muy bueno el viaje del IPS. Por eso tratamos de aprovechar la mayor cantidad posible de viajes. Bueno, yo estoy muy emocionada porque no conozco Bariloche. Siempre uno hace el sacrificio por los hijos y son ellos los que van. Entonces, ahora con esta oportunidad del IPS, estoy re emocionada. ¿Cómo hizo para acceder al viaje? ¿Le fue fácil? ¿Se pudo pagar en cuotas? Sí, por supuesto. Con una entrega y cinco cuotas. Por supuesto que lo que cuesta es conseguir el cupo. El día que abrieron nos fuimos tempranísimos a conseguir el lugar. Y ahora a punto de viajar, ¿no? Y ahora a punto de viajar. Me imagino que van a conocer la nieve, van a comer... Quiero ver nieve, quiero ver nieve, quiero ver chocolate, quiero ver todo. Hasta el boliche. Es re contenta, feliz, no conozco. Y bueno, me encanta esta propuesta del IPS. Es la primera vez que viajo con el IPS con aéreos. Pero ya me anoté también con una amiga para Calafate en octubre. Y todas las expectativas, con ganas de ir a conocer. Los paisajes me dijeron que son bellísimos. Así que el grupo es lindo también. Todo bien, todo de 10. ¿Viaja con su familia, o sea, con su marido? ¿Viaja con amigas? No, no, con gente amiga. ¿Cómo fue para conseguir el viaje? ¿Le fue difícil, fácil? No, no me fue difícil porque me levanté un poco más temprano que de costumbre. Y bueno, esperé un rato. Eso fue hace no sé cuánto, un mes y medio, dos meses. Y bueno, ya pagué la primer cuota, la adelanto la primer cuota. Y ahora, hace una semana, hice exactamente lo mismo para anotarme a Calafate. Y llegué bien, voy a viajar en octubre a Calafate. O sea, casi ahora todo sale bien, dentro de un par de días ya va a estar en la nieve comiendo chocolate moriloche. Espero que no haya nieve porque soy muy friolenta. Chocolate seguro. ¡Suscríbete al canal!